Todo este dolor Pregunto si el camino encontraré Y si un cambio en mí pueda suceder En este mundo Podría lo perdido ser allá Y de este suelo florecido un jardín Creerás cosas bellas Y haces de la tierra hermosuras Creerás cosas bellas Y haces de nosotros hermosuras Alrededor De esta tierra nace esperanza Del desconcierto Del desconcierto Encontramos vida En ti Creerás cosas bellas Y haces de la tierra Hermosuras Hermosuras Creerás cosas bellas Y haces de nosotros hermosuras Creerás Creerás cosas bellas Y haces de nosotros hermosuras Creerás cosas bellas Y haces de nosotros hermosuras Creerás cosas bellas Oh... Oh... Nuevo, soy en ti, me haces nuevo en ti Nuevo, soy en ti, me haces nuevo en ti Creas cosas bellas, guías desde la tierra Creas cosas bellas, guías desde nosotros Hermosuras Creas cosas bellas, guías desde la tierra Creas cosas bellas, guías desde nosotros Hermosuras Creas cosas bellas, guías desde nosotros Hermosuras Creas cosas bellas, guías desde nosotros Gracias por ver el video.